Hola querida afición del glorioso Peñarol. Hoy les traemos una noticia que los emocionará y los mantendrá al borde de sus asientos. Nuestro equipo ha demostrado una vez más su grandeza, y con la tranquilidad de estar en la cima de la tabla anual, ahora está enfocado en reforzar aún más nuestro plantel para el próximo torneo clausura. Les traemos una primicia exclusiva que seguramente alegrará sus corazones. En las últimas horas, la directiva aurinegra ha hecho una oferta formal para adquirir parte de la ficha del talentoso argentino, Juan Cruz Esquivel. Para aquellos que aún no conocen su nombre, él es un habilidoso mediocampista externo que ha brillado en patronato. Sin embargo, la tarea no será fácil, ya que la ficha de Esquivel pertenece actualmente al Talleres. Pero nuestra directiva está decidida y determinada a contar con su talento en nuestras filas. Según fuentes cercanas, este lunes recibiremos la tan esperada respuesta de los cordobeses. El equipo no solo busca consolidar su posición en la cima, sino también perfeccionarse constantemente para obtener los mejores resultados en nuestra gloriosa institución. Y con la posible incorporación de Juan Cruz Esquivel, daríamos otro paso hacia la excelencia futbolística. Queridos hinchas, esta noticia es solo el comienzo. Si nos acompañan en este emocionante recorrido, les prometemos brindar actualizaciones constantes sobre las negociaciones, análisis exclusivos de nuestros expertos sobre las posibles alineaciones y, por supuesto, estar al tanto de todas las contrataciones que están por venir. Les garantizamos que este canal será la fuente confiable de todas las noticias relacionadas con nuestro amado equipo. Así que, si desean recibir estas primicias, análisis detallados y estar al día con cada movimiento de nuestro equipo, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse a nuestro canal. Antes de concluir, nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué les parece la posible incorporación de Juan Cruz Esquivel? ¿Creen que será una adición fundamental para el equipo? Déjenos saber en los comentarios y mantengan esa pasión por nuestro querido equipo. Vamos juntos hacia la gloria.